de la diversidad. ¿Qué fue lo que pasó, Azula? ¿Qué fue lo que pasó, Azula? ¿Qué fue lo que pasó, Azula? Porque dentro de la conferencia se excluyen a las mujeres trans y a las mujeres lesbianas. Entonces, yo como luchadora social, como activista, me manifesté de entrada pacíficamente, sin faltar el respeto absolutamente a nadie, y obviamente como ciudadana, a exigir mis derechos. Yo soy mujer trans y he venido luchando a raíz de muchos años mi visibilización y la visibilización de las demás compañeras. ¿Y cómo puede ser que una persona que no tiene conocimiento del tema se pueda atrever a visibilizar a un sector de la comunidad que somos las mujeres trans y las mujeres lesbianas? No, y además un departamento que se creó para darle atención a este sector. Así es. Y los excluyen. Correcto, es un departamento que tiene que promover la defensa y la visibilización de todos los grupos, no nada más de unos cuantos. Entonces, es una lucha no nada más mía, es una lucha de muchas personas, de muchos activistas que venimos de años peleando la visibilización, peleando que se nos respete, que se reconozcan nuestras garantías, nuestros derechos. Y que en una conferencia se nos invisibiliza, o sea, yo no lo creo correcto y mucho menos por parte del municipio que por ende el presidente municipal recibió mucho apoyo por parte de las personas de la diversidad. Qué barbaridad. ¿Ya se está atendiendo este tema? No, de hecho, como bien le comento, este departamento entró en función desde el 2013. Realmente, actualmente nadie sabía de la existencia de ese departamento porque no se ha visto ningún avance. Imagino que tiene presupuesto. El actual encargado tiene un recurso. Desconocemos a dónde vayan dirigidos esos fondos porque actualmente nadie sabía de la existencia de ese departamento. Ahorita es, en esa nueva administración, vuelven a retomar el departamento. Entonces, por consiguiente, le hemos pedido un informe al jefe del departamento de las actividades pasadas que él tuvo en la administración anterior. Y esperamos que tengamos respuesta favorable y él nos pueda rendir un informe de las actividades que él hizo en la administración 2013-2016. Ojalá así sea azul. Vilma Kat, directora de Lesbicat, acaban de tener actividades en el centro de la ciudad de Oaxaca, afuera de algunas estaciones de radio. ¿Con relación a qué, Vilma? Cuéntanos. Bueno, antes que nada, te agradezco. Agradezco la apertura siempre contigo y con el programa, con el canal. La actividad que tuvimos hoy, en otras ocasiones también que hemos venido, yo pertenezco a un colectivo que se llama Mujeres Sobreviviendo a la Violencia. Pero también pertenezco al centro de atención a la diversidad como la red de lesbianas de Oaxaca. Entonces, como mujer, como lesbiana, pues una de las cosas que preocupan es la violencia hacia nosotras. Yo siempre he dicho que los crímenes de odio son más que nada a las mujeres y a las mujeres trans, a las mujeres transgénero, a las mujeres transexuales. Entonces, sí es un deber cívico, un deber como mujer, un deber como lesbiana, visibilizar nuestra posición desde el activismo, desde la sociedad civil, para que las personas, las autoridades vean que existimos. Vean que también somos parte de esta sociedad, de esta sociedad diversa, como le llamamos nosotras. Y pues que estamos para, como dijo Azul, luchando por lo que nos corresponde, nuestros derechos. No es de un año, no es de dos. Pues yo creo que desde el momento en que nos asumimos con la orientación sexual, desde ese momento estamos defendiendo con todo nuestro posicionamiento. La actividad de hoy, pues fue respecto a unos comentarios misóginos y machistas de algunos periodistas, algunos locutores de radio, algunas estaciones de radio en la ciudad de Oaxaca. Esto ha unado a toda una cadena de violencia a nivel nacional por los últimos acontecimientos, desde el asesinato de más de 40 niñas en Guatemala, en el albergue, que es una situación terrible. Niñas que vivían abuso sexual, que eran violentadas. Y fue el día 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Vienen los feminicidios en Oaxaca, las mujeres desaparecidas para la trata, como ya lo hemos tocado en otras ocasiones. Vienen los feminicidios en el Estado de México, que esa cosa también es imparable. Viene el asesinato de Jennifer, viene el escarnio público en las redes y en todos lados de la chica que pusieron en un espectacular, de una mujer. Viene también lo de la persona que bautizaron como Lady Salle. Entonces, todas esas cuestiones sí desembocan terriblemente en violencia hacia nosotras. Y lo hemos platicado mucho que a las mujeres lesbianas se nos simboliza enormemente dentro de la comunidad LGBT y dentro de una sociedad. Es más fácil que los gays se involucren entre ellos o con las mujeres trans que involucren a una lesbiana. Siempre se hace que las lesbianas como que no pertenecemos, nos hacen sentir como que no pertenecemos. Y hay una lesbofobia interiorizada dentro de la comunidad. ¿No embonan? ¿Sienten que no las embonan dentro de la sociedad? Creo que no son muy incluyentes. No todas las personas. Porque, por ejemplo, con los compañeros hemos trabajado muy bien. No quiere decir que todas las personas, ni todos los grupos o colectivos. Pero sí hay ciertos grupos que liderean a dos o tres y ellos son los que no permiten la apertura ni para las mujeres trans o para las mujeres lesbianas. Entonces, sí es una cuestión de invisibilización dentro de. Dentro de. Sí. Me comentabas el lenguaje que han utilizado algunos comunicadores en relación al tema de la mujer, la violencia que le toca vivir a este sector. ¿Qué tipo de lenguaje es el que han utilizado y que las llevó ya a movilizar? El lenguaje que utilizan es un lenguaje misógino, un lenguaje machista en donde se nos culpa de alguna manera de que nos asesinen. Se nos hace ver y sentir con lo que hablan o con lo que escriben los periodistas que somos las culpables que nos maten. Nada más equivocado. Entonces, que somos las culpables que nos violen porque como mujeres tenemos derecho a vestirnos como una quiera. Todas las personas. Yo no ando acosando a un hombre que va sin playera o con una playera sport en la calle. Pero a las mujeres si van con un pantalón corto, una falda corta, sí es el acoso. Pero tampoco nos vestimos así para buscar que nos violen o que nos maten. Nosotras somos dueñas de nuestro cuerpo, de nuestra vida. Y los hombres han ejercido ese poder durante casi toda la historia. De ese poder sobre nosotras. De creer ellos y hacernos creer también a nosotras que son nuestros dueños. Entonces, esos mensajes y esos comentarios machistas y misóginos, vuelvo a repetir, recrean perfectamente la cultura de la violación. ¿Recibieron respuesta a las personas a las que les dijeron ese mensaje? Recibimos una respuesta de un personaje, de un periodista, que realmente él dijo que, primero dijo que no se había percatado de lo que había dicho, pero que está en la disposición también de aprender. Dentro de todo esto, esto es bueno, yo creo, porque si él está en la disposición de aprender, no todos tenemos la obligación de tener un lenguaje incluyente, pero creo que debemos de tener la obligación de visibilizar la cultura de la violencia hacia las mujeres y de empezar a eliminar ciertas palabras, ciertas actitudes, que si son conformadas por una sociedad patriarcal que ya vivimos, pero se puede hacer. Y hay un protocolo, hay un protocolo sobre los medios de comunicación, que es lo que nosotras entregamos, donde sí se manifiesta que deben de ser comentarios libres de violencia de género. Claro, no podemos contribuir a esta situación. Claro, sin coartar, perdón, la libertad de expresión, porque también es lo que él decía, pero nosotras no estamos pidiendo que no diga, sino que diga las cosas como son, porque lo que no se nombra no existe. Vamos a hacer una pequeña pausa, Vilma Cat, Azul Montt y por supuesto Salvador Jiménez Contreras, la profesora Nelly Martínez también, otra de nuestras invitadas. El día de hoy regresamos inmediatamente a Auditorio Espacio Ciudadano.